Hola, soy Ricardo Vicenz, terapeuta de medicina y psicología biocéntrica, y hoy los invito a escuchar una charla que les daré sobre la proyección. El ser humano del paleolítico, el ser humano que vive en la selva amazónica, sin mayor contacto con la civilización y otras etnias, aún viven en contacto estrecho con la naturaleza y con su propia naturaleza. Incluyen en su corporalidad el cuerpo del bosque entero, su hábitat es parte de su ser. No se proyecta en el bosque lo desconocido de sí mismo, porque ese ser es el bosque. La vida, sus creencias, su cuerpo y el bosque forman una unidad, y con ello difícilmente no se hacen cargo emocionalmente de lo que le ocurre a todos los seres del bosque. Las pérdidas y las alegrías son parte de la vida y sus desafíos son la dinámica de la armonía del bosque, y son iguales a los del grupo social donde la madre ocupa un lugar relevante, como mayor expresión de la vida, que genera más vida. Con la aparición del neolítico se produce una transición de una sociedad matrística a una patriarcal. La agricultura da lugar a una acumulación y administración de los bienes, donde el poder es el vínculo dominante entre todos los miembros de la sociedad, incluido aquel con la madre y con la naturaleza. Comienza el sentimiento de la naturaleza y de la mujer, la domesticación de los animales y también la domesticación de los instintos. Aparece como bien mayor la razón sobre la corporalidad, que se descalifica y se reprime y se la condena a lo satánico. El mayor exponente de la negación de la corporalidad es en el mundo occidental la virgen, que procrea sin pecado, es decir, sin cuerpo. Cuerpo aparece como igual a pecado, lo que hay que evitar, lo que no hay que sentir, lo que hay que olvidar, solo queda la razón. La autoimagen es una imagen sin cuerpo, es razón sin sentir. Comienza la época de indiferencia a lo que se siente, solo se valora el poder. Lo que se siente no lo siento yo, lo siente otro. Si hay sentimiento es porque lo siente una mujer, se proyecta en una mujer, se proyecta en la serpiente y en el tigre, en lo salvaje, en lo que no es domable y sumiso a la razón. Así, la razón es poder, y este último es negación de la naturaleza. Es razonable, no lo que es natural, sino lo que garantiza el poder patriarcal, y lo patriarcal se convierte en verdad. Los esclavos, la mujer, los sentimientos, el cuerpo y la naturaleza, son acreedores de descalificación y de la condena. El bien es la castidad, la razón y lo divino. Lo divino aparece entonces como la verdad absoluta que avana el poder masculino de la violencia, el tener sobre el ser, la indiferencia y la insensibilidad. No se acepta dentro de sí lo que se siente, y por tanto se proyecta fuera de sí. Si un hombre siente atracción sexual hacia una mujer y la viola, no es su propio deseo ni su violencia que lo realiza, sino se proyecta en la mujer, y replicaría que fue seducido. El sentimiento de culpa, es decir, de negación de la propia corporalidad como sintiente y actuante, se niega proyectándola en otro. El poder está hecho de proyección. La existencia del poder es idéntica a la proyección. Buda nunca se declaró a sí mismo como divino, pero los hindúes y los budistas le rezan, porque toda la grandeza y el poder se proyecta en él, convirtiéndolo de esa manera en divino. Si es divino, entonces el poder masculino es avalado. Por eso en la mezquita no entran mujeres, y el culto de la iglesia cristiana no es realizado por mujeres. Se proyectan los sentimientos, pensamientos o deseos que no determinan de aceptarse como propios, porque generan angustia o ansiedad, dirigiéndolos hacia algo o alguien y atribuyéndoles totalmente a ese objeto externo. Veamos un ejemplo. Un niño que se enfrenta a su padre con rabia, recibe un castigo y descalificación. El niño se siente no querido y rechazado por su padre, y aparece la vergüenza como sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es miedo al castigo que produce la expresión de una emoción. El niño aprende a no expresar su rabia, y la próxima vez que se enfrenta al padre, lo hace con ironía, con una sonrisa conciliadoramente, o con sumisión. Además, cada vez que siente rabia, inhibe su expresión, y si siente que, entre comillas, se le escapa, tendrá sentimiento de culpa. Pero, además, cada vez que siente rabia hacia alguien, culpará a ese alguien por su propia agresividad. La proyección es el acto mediante el cual alguien niega su identidad. Pongamos un ejemplo. Un hombre que tiene sentimientos de culpa o vergüenza por sentir atracción por otros hombres. Le ocurre porque sus progenitores machistas lo descalifican, le retiraron el cariño, lo castigaron, por tanto su atracción la proyectará. La misma agresividad que siente en contra de sí mismo por ese sentimiento que intenta negar, la convierte, por medio de la proyección, en agresividad en contra de otros homosexuales u hombres que manifiestan su femenino. Eso lo hace homofóbico. Homofóbico es un homosexual reprimido. El homofóbico lo es porque proyecta su propia homosexualidad en el objeto de su ataque. La proyección se produce sobre aspectos positivos como negativos. Puedo admirar a alguien porque me imagino que es de una manera que me gustaría ser. Por ejemplo, la identificación consiste en imaginar que se posee la misma identidad de alguien que tiene fama y de esa manera siente la misma admiración hacia sí mismo que a esa persona que admira. En tiempos de Hitler, las masas alemanas se sentían poderosas porque se identificaban con su poder. En verdad, se sentían inferiores a él. De esta forma, el no reconocimiento de su propia valía la proyectaban en el Führer y de esa forma lo transformaban en Dios. Cada vez que se proyecta en un líder la propia valía no reconocida, el ser en que se proyecta se diviniza, se hace gurú. Puede ser un cantante, un líder político, religioso y en general la autoridad. El niño comienza identificándose con sus padres y con ello divinizándolos. La recuperación de su identidad pasa por transformar a los padres en terrenales y con la recuperación de su propia identidad y autovaloración. La falta de autovaloración da lugar a la proyección y se proyecta también en objetos. El poseer, por ejemplo, un objeto que por consenso a la sociedad le da valor, da lugar a que quienes no se valora a sí mismo, transformen los objetos en fetiches, en objetos con un gran valor. Se tiene socialmente así valor porque se posee objetos que aparentemente devuelven su valor y su identidad. Si tengo un gran auto, un gran equipo, joyas y ropas, entonces tengo valor. Como dice Pinchón Rivier, si es proyectada en el cuerpo, se configura la hipocondria. El melancólico es perseguido por su conciencia, el hipocondríaco lo es por sus órganos. Si la proyección se hace en el exterior, se configura la estructura paranoide. El paranoide lo es por sus enemigos interiores proyectados. El poder aparece como necesario para defender mi pequeño territorio que yo soy. Al vivenciarlo como insuficiente, lo compenso proyectándolo en otro territorio que yo tengo. La patria, el dinero, cosas, fama y otros que finalmente son el territorio que le quito a los otros. El poder se agranda cuando identifico al grupo como un territorio al que pertenecer. Por ello se produce la xenofobia hacia los participantes nuevos en el grupo. El capitalismo se reivindica con seres que valoran más teniendo que siendo, en seres que divinizan el dinero y las mercancías. Sin esa divinización de la mercancía, sin la pérdida de identidad, no podría existir ni el poder ni el sistema económico-social basado en la proyección y el poder. Gracias.